Tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos, repito, vigente, no tengo ningún contrato vigente con ellos, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a lo malo. Christian Nodal rompió el silencio y reveló las verdaderas intenciones que supuestamente Universal Music tiene contra él, por lo que hizo un video en directo para tranquilizar a sus fans y pedirles que no se preocupen. El cantante de Regional Mexicano explicó que tiene en su poder un amparo indirecto, ordenado por la juez de distrito de juzgado decimotercero de distrito en materia civil en la Ciudad de México, el cual frena todas las medidas que intenta ejecutar Universal Music sobre él. Se concede la suspensión definitiva solicitada por los quejosos para efecto de que no se ejecuten las providencias precautorias de carácter conservativo, las cuales se dictaron en auto de 7 de octubre de 2021, se lee en dicho documento. Esto tras la orden que ejecutó la disquera Universal Music sobre que ningún medio de comunicación, promotora, plataforma digital, empresario, artista podría usar la música o colaborar con Nodal, ni usar, distribuir o comercializar su imagen. Por otro lado, quien es la pareja sentimental de Belinda adelantó que próximamente estrenará mucha música y está preparando muchas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!